en que les han dicho, les han dicho, mira, no te puedo revelar el nombre porque no lo sé, porque la persona me lo contó, me dijo, no, yo lo quiero mantener en reserva, porque esta persona, claro, tiene miedo. ¿Pero para ti es una fuente fiable? Ah, sí, por supuesto. Perfecto. ¿Y qué te dijo? Me dijo que a este muchacho, obviamente, que trabaja en la FACH, le dijeron, bueno, si tú hablas, te vas. ¿Quién le dijo eso? Los generales o los jefes de ellos. Pero no tienen la individualización. Mira, no lo tengo porque esta persona, obviamente, no me quiso decir. Claro. Y tampoco se lo exigí. Yo le dije, se lo planteé de la siguiente manera. Dile a esta persona que declara ante el ministro que va a tener todo el apoyo necesario para que no se vea amedrentado. Claro. Bueno, está en él también el tomar la decisión de declarar o no declarar. No lo puedes obligar. Pero el ministro se está acercando.